mirad mirad lo que os voy a enseñar mirad una jaula que los conejos pueden ir moviéndola y se van comiendo el pasto que os parece es ingenioso para hacer agricultura regenerativa entonces ellos ellos la van moviendo cuando quieren cuando se quedan sin comida la van moviendo porque es circular y se van comiendo el pasto y así mantienen el jardín siempre siempre corto que parece súper ingenioso son unos conejos gigantes no sé si veis un poco el tamaño pero no sé es como dos veces un tan un conejo común aquí estamos en una en una granja de georgia y la jefa saluda una mujer muy interesante nos vemos